hola hipertropeanos hoy vuelvo con otro vídeo en nuestra sección de accesorios para juegos de mesa de nuevo vuelvo con dos insertos de folded space como siempre ya sabéis que son unos insertos que en principio salían a través de campaña de kickstarter y de unos meses aquí pues simplemente hacen venta en su página web dejamos la página en la cajita de descripción y cada vez están haciendo cosas más chulas a partir de ahora tendréis una lista de reproducción única y exclusivamente de los insertos de folded space para que podáis verlos todos los que tenemos hasta ahora nos iremos haciendo con más pero si creéis que un juego que lo necesite o si queréis ver algún inserto en especial nos podéis dejar un comentario para intentar hacernos con él si tenemos el juego y os lo podemos enseñar y simplemente pues es sacarlo en el canal también como digo en este caso son dos nuevos insertos uno que es para barrage y su expansión no me acuerdo cómo se llama de league water project vale caben tanto la caja base como la expansión es decir que esta caja se podría eliminar de nuestra ludoteca y por otro lado es el inserto de role player como veis en este caso nosotros tenemos la big box pero serían dos insertos uno para la caja básica y otro para la expansión de monster and minions creo que se llama si no recuerdo mal vale sirve tanto para montarla por separado en dos cajas como para montarla junta en la caja grande así que yo os voy a enseñar esta versión pero el mismo inserto serviría para la otra así que vamos a comenzar con barrage para ver cómo se guarda todo este cajote y Gracias por ver el video. Este ha sido el inserto de barrage, también tengo que decir que las monedas metálicas para quien las tenga también caen en el inserto, se pueden cambiar más por las otras. Y vamos a pasar ahora a ver este role player donde también vais a ver las cartas, las tenemos en fundadas con fundas premium y también cabrían las monedas metálicas, así que vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. y además en la caja grande, la big box lo dicho, nosotros sabéis que estamos encantadísimos con estos insertos, son súper fáciles de montar se montan tipo mosaico, tipo puzzle y solo necesitan un poquito de silicona en nuestro caso utilizamos silicona fría infantil de las que pueden utilizar los peques en el cole seca súper rápido y es muy resistente le añade muy poquito peso al juego cosa que a lo mejor los insectos de madera le añaden más peso y a estos juegos de tan cajote pues no les viene bien que tengan más peso y además lo dejan súper organizadito para que sea solo sacar y jugar facilitan la preparación, el montaje, el guardado, todo así que solo tenemos buenas palabras para estos insertos vuelvo a recordar, se trata de la página de Folded Space tenéis como siempre el enlace en la cajita de descripción y nosotros los recomendamos desde el primer momento que los conocimos así que nada más, id a echarle un vistazo porque tienen un montón de insertos y casi todos pues están adaptados la gran mayoría están adaptados a fundas, fundas premium, expansiones y demás y si no están, muy probablemente si están previstas expansiones saquen una nueva versión del inserto así que nada más como siempre os recomendamos que vayáis a ver el resto de vídeos de Folded Space dejamos nuestras redes por aquí suscribiros a todas y cada una de ellas y suscribiros a nuestro canal de YouTube que se agradece un montón tanto las suscripciones como vuestros likes y nada más que nos vemos en el próximo vídeo de Mi Peltopía ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!